Bueno, la verdad es que no tenía previsto hoy hacer un vídeo de mariposas, pero he pasado por aquí, bien contrarroso, tan bonito, tan lleno de mariposas, esa ciproeta, esta es la ideal euconoe, la ideal julia, una atis, que está aquí muy bonita, la es melpomone, bueno, y no me ha quedado más remedio que hacerles un vídeo. Y resulta que aquí están estas mariposas. La ideal euconoe es una mariposa con la que hice yo hace muchos años un juego de manos que le voy a poner unas imágenes para que le vean. Y mientras ven las imágenes les voy a contar una historia. A Maestre de las Mariposas parecía que las había maestrado por lo menos y todo el mundo me preguntaba, ¿y cómo lo hace? Y yo les contestaba con una historieta que les desconcertaba totalmente. Y fue muy parecido a lo que hacía aquel que fue a un circo y dijo, tengo un número espectacular, quiero ver al director. Dice el director, no lo va a ver usted porque lleva 40 años y no quiere ver a nadie que lo ha visto todo. Dígale que me dé cinco minutos. Bueno, que cinco minutos y que pasa. Entonces le diré, ¿qué número tiene? Saca un piano de cola pequeñito, un taburete, un perlito, le sienta el taburete, un canario y le pone encima del piano de cola y dice, actúa. Y se pone el doctor a pegar el piano y el canario a cantar. Bueno, esto es fabuloso, de contrato, ahora mismo contratado. Vamos a firmar el contrato, 3.000 euros por dos. Bueno, van a firmar el contrato. Dice el director, dice, mire, tiene que poner aquí, describir el truco. Dice, no tiene el truco. ¿Cómo no va a tener el truco? Hombre, está muy bien hecho, pues no lo noto, pero empiezan a discutir. Dice, bueno, pues si no firma el truco no podemos firmar el contrato. Porque eso garantiza que si hay un accidente, yo estoy respaldado. Dice, bueno, ya que lo dice tanto, le voy a decir el truco. Venga, venga, suelte. Dice, en realidad el canario no hace nada. El que toca el piano y canta es el perro que es ventrilo. Pues este truco que hago yo es muy parecido al perro ventrilo. Pero, como no quiero decir cómo es, es muy sencillo, pero mantengo el secreto. Gracias. Gracias.